Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción del reino de Dios en medio de nosotros. Y hoy estamos conectados con Puerto Rico, que está celebrando estos días el VI Congreso Americano Misionero. Y tenemos nuestros representantes aquí de Ecuador que están participando. A Monseñor Rafael Cobo, que es el encargado de la dimensión misionera de la Conferencia Episcopal de Ecuador. También la hermana Norma, mi hermana Marianita, que también tiene su experiencia misionera, ha trabajado en Kenia. El padre Robles, que es el párroco de la Catedral del Puyo. Y también el padre Pedro Takuri, que es un misionero comuniano que está participando en el Congreso. Bienvenidos y buenas tardes a todos. Primera cosa, ¿cómo ustedes comparten un poquito esta experiencia que ustedes están viviendo como CAM ahí en Puerto Rico? Bueno, pues yo creo que esta experiencia misionera la estamos viviendo con mucha fraternidad. Ese espíritu sinodal del que está hablando hoy la Iglesia, estamos también experimentando aquí. De ver una Iglesia que camina unida como pueblo de Dios. Y a la vez con ese espíritu universal. Sabiendo que realmente aquí estamos todos como pueblo de Dios, obispos, sacerdotes, consagrados y laicos para la misión. Las conferencias que estamos escuchando son también muy interesantes, que nos ayudan. Sobre todo a impulsar la misión aciente, a decir, más allá de nuestras fronteras. Y esto es lo que realmente estamos viendo en este Congreso americano y misionero. Sí, de mi parte también, Padre Alcides, gracias. Y un saludo desde aquí, desde la Isla Encantadora. Queremos de verdad, esperamos salir encantados de la misión a gentes. Y yo estoy viviendo como de verdad un nuevo Pentecostés. De verdad un encuentro maravilloso. Que esperamos, salgamos de aquí, repito, encantados para recorrer los caminos polvorientos del mundo. Entonces, de verdad, yo con mucho gusto y feliz de vivir esta experiencia. Entonces, queremos después, pues, si hablaremos cómo transmitir esta experiencia bonita. Y ahora le paso, Padre Alcides, a la hermana Norma. Ok. Estamos aquí con una experiencia tan inolvidable. Dejar que el Espíritu actúe, ese es el desafío más constante. Sobre todo para mí que ya he participado, tengo un poquito de experiencia en la misión a gentes. No es nada fácil, pero saber que el Espíritu de Dios sigue actuando, sigue llamando. Que sigue poniendo ese desafío que realmente no es solo para los religiosos, sino para todos. Por el bautismo estamos llamados a ponernos en camino, a sentir el llamado y hacer esos discípulos que llevan el amor de Dios a todos los rincones de la tierra. Y para mí, lo más significativo, lo más importante realmente es que el Espíritu Santo es el autor de la misión. Y el Espíritu Santo es el que hace nuevas todas las cosas, es el Espíritu Santo que empuje con todos sus dones. Y ahí es donde uno dice, pero ¿qué voy a hacer? Precisamente ahí es donde actúa Dios con esa creatividad que por medio del Espíritu Santo. La misión es trinitaria y la misión es la que hace a la iglesia, ¿no? La iglesia, la misión. Un movimiento muy lindo. En América, con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. Soy el padre Ángel Servilio Robles. Yo soy lojano, pero estoy en la misión del Vicariato Apostólico del Puyo. Gracias a Dios me ha llamado el Señor justamente para esta misión. Muy contento de poderle servir y ahora participar de este Congreso Misionero Americano. que ya en el Ecuador tuve la oportunidad de participar en el CAN6. Y bueno, pues, bendito Dios que estamos viviendo una experiencia muy bonita, de hermandad, de fraternidad y sobre todo con la fuerza del Espíritu. Quiero motivarles a los jóvenes especialmente para que sigan adelante, para que no tengan miedo de seguir a Cristo, que no tengan miedo de superar las dificultades y que se dejen guiar por la fuerza del Espíritu y sobre todo con el deseo de servir a la iglesia, de amarle a la iglesia, de amar a Cristo y dejarse, pues, invadir de su amor, de su misericordia y sobre todo, pues, ir hasta los rincones del Ecuador a los rincones del mundo entero. Muy bien. Bonita experiencia que ustedes están viviendo. El tema del Congreso es América con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. ¿Cuál es la importancia de esta reflexión que ustedes están haciendo para Ecuador y también para el continente americano, para que de verdad sea este continente misionero que mira más allá de sus fronteras, con su testimonio de la experiencia de fe vivida a partir de este Congreso? Sí, realmente las experiencias misioneras son muy importantes para nosotros también coger impulso y poder animar a los demás, porque no nos podemos encerrar en nuestros propios límites, sino ir más allá, como es la iglesia, por naturaleza es misionera. Entonces, no solamente impulsarme yo, sino poder transmitir, poder impulsar a otros, especialmente a los más jóvenes, nuevas generaciones que tienen más habilidad para los medios de comunicación, más habilidad para las nuevas tecnologías de poder ellos entrar con el Evangelio y evangelizar el joven que evangeliza a otro joven. Bien, pues, que acaba de decir el padre Servildio, ¿no? Es importante que la evangelización no es proselitismo, sino es justamente contagio, como nos recordaba el Papa Benedicto y igual también el Papa Francisco. Queremos saber que verdaderamente también en nuestro mundo hay mucha gente necesitada de esa esperanza y de ese amor que le lleva al misionero. Por eso estamos muy contentos de ver aquí pues que hay mucha gente que vive con pasión la misión. Y así hemos escuchado testimonios de misioneras y misioneros que trabajan en los distintos continentes, como en África o en Asia, y ciertamente todos ellos llevando el amor de Dios, que es el origen definitivo también de la evangelización, el amor de Dios que envía a su Hijo Jesucristo para que todo el pueblo, como nos dice Aparecida, tenga vida y vida en plenitud. Por eso nos sentimos muy contentos de poder participar en este Congreso que nos recuerda que tenemos que ser testigos de Cristo. Como decía Pablo VI, hoy más que nunca se necesitan más que maestros testigos y es justamente el testimonio el que arrastra. Por eso los misioneros deben ser luz también para los demás con su testimonio, con su ejemplo. Por eso hoy también invitamos a todos a que vivamos ese espíritu, diríamos, de llamada a la misión de fe que hay que compartir. Si algo ha quedado claro es que es el mundo también de los laicos, de los bautizados, los que tienen también esa misión de ser misioneros. No es solamente de sacerdotes o de religiosos, sino de toda la iglesia. Por eso es importante que también es la hora de que los laicos, desde su vocación bautismal, se lancen a la misión. Y es ahí una gran aventura donde podremos encontrar también muchos misioneros y misioneras ardientes, que es en definitiva la meta principal de la iglesia. Saber que estamos llamados para ser una iglesia en salida. Y por eso hoy queremos felicitar a todos nuestros misioneros y misioneras que están representando a la iglesia universal, porque han sido capaces de dejar su patria, de dejar su familia y lanzarse a la misión movidos por el Espíritu Santo. De esta dimensión adjentis de cómo somos la iglesia, si la iglesia no es misionera, no es iglesia. Y el compromiso que nosotros asumimos como iglesias particulares de llevar adelante esta dimensión misionera. También se está reflexionando sobre la cuestión comunión y sinodalidad para que seamos una iglesia en salida, en comunión sinodal. ¿Cómo ustedes viven esta experiencia ahí para ayudar en este crecimiento de la iglesia sinodal? Sí, Padre Alcides, ahora que estaba el Monseñor mencionando esto de la participación de los laicos para que de verdad se integren en esta caminata de verdad para ser una iglesia en salida, caminar juntos en sinodalidad. Yo quiero ahorita que le escuche a Tiana, ella es una joven de Ambato que está participando, creo, por primera vez en esta experiencia de un CAM, de un Congreso Americano Misionero, el sexto. Quisiera que le escuche la experiencia de ella y cómo los jóvenes, que ella nos va a decir cómo los jóvenes, cómo debemos integrarlos a los jóvenes para que sean parte de esta caminata sinodal. Ya le escuche a Tiana, una joven participante desde Ambato. Muy bien, que queremos escucharla, sí, su testimonio. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Diana Rosero, pertenezco a la diócesis de Ambato, y para mí ha sido muy envejecedor, la verdad. O sea, creo que las personas que hemos estado aquí, hemos vivido totalmente esa fuerza del espíritu, como lo dice en este caso el lema, conocer de tan cerca a los misioneros que de pronto uno pensaba que los tenía en una revista, que uno podía conocer la vida de ellos a través de la televisión, de la radio, pero tenerlos tan cerca y su testimonio ha sido totalmente envejecedor para mí. Y que por lo menos de mi parte yo quiero ser ese misionero, quiero salir, quiero servir, y que sobre todo convencerme de que Dios es amor. Y que muy aparte de la separación de las culturas, de los idiomas, de las distancias, que incluso simplemente un gesto, uno puede demostrar que Dios está presente en cada acto, en cada cosa que hagamos, siempre y cuando sean motivadas por el espíritu, y demostrando ese amor, porque esa es la evangelización que yo estoy, en este caso, absorbiendo, y la motivación que hoy tengo. Entonces, totalmente envejecedor, pero que también tengo fuego en mí para poder ir y compartir con aquellos que no han podido vivir esta experiencia, y tengo ahora una idea más clara de pronto de cómo motivar también a las demás personas que estamos sirviendo en la iglesia para tener ese compromiso de misión. Muchísimas gracias. Y creo que todos tenemos nuestra parte en la construcción del reino, en la misión que Dios nos ha confiado. Ustedes participando en este sexto congreso americano misionero con el tema América con la fuerza del espíritu, testigos de Cristo. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren traer para Ecuador y también dejarlo para Latinoamérica, el continente americano, y para todo el mundo? Es un mensaje potente, fuerte, para toda nuestra América, América Latina, y del Caribe, para que vente aquí, como nos han recordado hoy día, que nuestra iglesia siempre se ha caracterizado por este espíritu misionero, y nos decían, nos recordaban que fue ya Puebla hace años, pidió que repartiéramos desde nuestra pobreza, no en la fe compartiéramos. Entonces, yo creo que a partir de este encuentro aquí, misionero de este nuevo Pentecostés, como decía, esperamos que en Ecuador, de verdad, reavivir, reavivar la fe, reaprender a ser discípulos misioneros, para que de verdad nuestra iglesia de Ecuador, si bien pequeña, pero grande, en este espíritu de empoderamiento de la misión, adciente sobre todo, porque sí que necesitamos, de verdad, compartir más nuestra fe, en los otros continentes, porque la humanidad, de verdad, sí está, está hambrienta de Dios, pero si no hay nadie quien anuncie, entonces nosotros, nos estamos compartiendo esta experiencia, de verdad, tenemos que, primero nosotros, encontrarnos con Jesucristo, el misionero del Padre, para con él salir a recorrer, hasta los últimos confines, entonces esperamos que, este evento misionero, no se quede aquí en Puerto Rico, sino que regresemos, a nuestras iglesias locales, y compartamos la experiencia, y encender, a hacer arder los corazones, con la pasión misionera de Jesús, ahora le paso a, Diana, para que ella, con su experiencia de jóvenes, nos ayude a ver, cómo podemos hacer, para llegar a los jóvenes, en lo que refería, justo a uno de los talleres, que teníamos, estamos trabajando, en la tarde, justamente, por, por, por lo que decía el Padre, cómo podemos motivar, a los jóvenes, parte de las reflexiones, que sacábamos, es poder hacer en Ecuador, pequeñas jornadas, jornadas como estas, para motivar a la misión, donde que podamos, sobre todo, generar los testimoniales, y poderles a los chicos, darles la oportunidad, nosotros tenemos, pues en Ecuador, Costa, Sierra, Galápagos, y sería genial, entre provincias, entre dioses, poder tener ese compartir, también, para que ya vayan, motivándoles a los jóvenes, de esa manera, bien decían aquí, que un joven, que sale a misión, nunca regresa, como se va, nunca, es totalmente enriquecedor, la experiencia, entonces, parte de lo que, parte de lo que hoy, nos llevamos, es justamente, trabajar con la iglesia, juntos, entre presbíteros, entre personas consagradas, religiosas, laicos, comprometidos, para que se puede, poder dar, esos encuentros, y donde que podamos tener, este espacio, para poder conocer, la misión de cerca, eso, muchas gracias. Bien, gracias por el testimonio, por la motivación, para que seamos de verdad, esta iglesia misionera, en salida, hacia los demás, la misión, hacia adentro, pero también, la misión, hacia afuera, para ir concluyendo, un poco, nuestro diálogo, del testimonio, de ustedes, que están participando, en el sexto congreso, americano misionero, una palabra, así, final de esperanza, para todos nuestros, católicos, del continente americano, y también, para nuestro mundo, hoy. Que la misión, del Redentor, como dijo, San Juan Pablo II, está en sus inicios, y él mismo, seguía diciendo, en la encíclica, misionera, veo amanecer, un nuevo, una nueva primavera, misionera, yo sí creo, que esas palabras, las proféticas, de San Juan Pablo II, van a hacerse realidad, a partir de esta experiencia, del CAM6, aquí en Puerto Rico, para que de verdad, nuestra iglesia, esta primavera, que él profetizó, sea una realidad, poquito a poco, empezando desde nuestras, familias, comunidades, parroquias, diócesis, desde Ecuador, por ejemplo, para el mundo entero, sí que por tanto, la misión del Redentor, está en sus inicios, y sí que veo, una nueva primavera, misionera, llegar, lo mejor, está por venir, animémonos, y entreguémonos, a la causa misionera, con pasión, con la pasión, de los grandes misioneros, como San Daniel, con Bonnie, que él vivió, él vivió, para África, y sus africanos, desde el inicio, hasta el final, ánimos, saludos, un mensaje, de esperanza, una palabra final, así, de esperanza, misionera, para nuestros, oyentes, de las redes sociales, muy bien, el Espíritu Santo, sigue soplando, y siempre lo ha hecho, y creo que en este momento, es importante, resaltar, la figura, de Mercedes de Jesús, Molina, muy fundadora, una mujer, con espíritu, de misionera, agentes, ella, ya entendió, en 1870, la primera misionera, que salió, al oriente, ecuatoriano, con una diferencia, de lengua, cultura, y todos los desafíos, que encontró, en su camino, hoy también, nos dice, que es posible, ser misioneros, comenzando, por nuestras, parroquias locales, el espíritu, misionero, está, solo que está, de despertarlo, y eso, va siendo, el espíritu santo, en la infancia, en la adolescencia, los jóvenes, todo bautizado, necesita, recuperar, esa presencia, de salir, para ir, más allá, y, un mensaje, para nuestra iglesia, precisamente, somos misioneros, desde el día, del bautismo, que retomemos, ese mandato, de Jesús, vayan, y hagan, que todos, sean mis discípulos, no podemos, quedarnos, en silencio, lo que hemos visto, oído, hemos contemplado, con la mirada, del corazón, y, sin, difundir, el amor, de Dios, este amor, que necesita, ser conocido, en todos, los rincones, de nuestra, propia patria, comenzando, por ahí, porque, hay un desconocimiento, de este Dios, amoroso, de la misericordia, del compatil, pero, para eso, necesitamos, acercarnos, necesitamos, salir, y dar el abrazo, para que esa llama, sea ardiente, y, pues, llegamos, con lo pequeño, con lo humilde, y nuestra iglesia, ecuatoriana, aunque es pequeña, hay que dar, desde la pobreza, ese es el llamado, que a todos, nos hace, el espíritu de Dios, ya Juan Pablo II, nos ha infiltrado, ahora Papa Francisco, no es un proselitismo, realmente, es una invitación, a todos, a dar el paso, a ser misioneros, e ir detrás del maestro, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes, por haber compartido, con nosotros, a nuestros, seguidores, de las plataformas, sin fronteras, punto media, esta experiencia, bonita, que ustedes, están viviendo, en el, sexto congreso, americano, misionero, que tiene como tema, América, con la fuerza del espíritu, testigos de Cristo, para que, si de verdad, seamos esta iglesia, misionera, que mira, más allá de la frontera, y también, comparte su fe, enviando misioneros, a todas, partes del mundo, también, a partir de Ecuador, que el Espíritu Santo, continúe iluminándolos, hasta la conclusión, del congreso, que va a ser el domingo, y de ahí, todos lleven, esta esperanza, misionera, para el mundo, muchísimas gracias, a todos ustedes, que va a ser el domingo, Gracias por ver el video.